Lunes a Viernes por Multimedios Televisión Y aquí está Bra 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 Gracias Vámonos Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Hijo ¡Ya cántale! Coise Y yo estoy aquí ¡El conejito mami! ¡El conejito! ¡El conejito! ¡Estoy loco! Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y yo te amaré! Te amará por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a lanzar Callate, gracias Brian, gracias Brian, ¿cómo se dice? ¡Étale pa'l frente!